Son tiempos de obras en los centros educativos de la región para que todo esté listo para el comienzo de curso en el mes de septiembre. Este año el Gobierno Autonómico ha aumentado el dinero para este tipo de obras. Una inversión de 10.800.000 euros para obras de reforma en 309 centros de Castilla y León, que ha supuesto un 14% de inversión de incremento con respecto al año 2018. Rocío Lucas ha visitado en persona una de estas reformas, la realizada en el Colegio Federico García Lorca de Valladolid. Aquí se ha adaptado un aula para cinco alumnos que tienen necesidades especiales. Hasta ahora ya había 26 aulas de este tipo en toda la región y el próximo curso se suman 11 más. Todavía no está claro cómo quedará el mapa educativo el próximo curso en las zonas rurales de la comunidad. Los datos que arrojen las matriculaciones serán claves para determinar si hay que cerrar o mantener abiertas escuelas con pocos alumnos. Todavía no se sabe con exactitud cuáles son los centros de tres y cuatro alumnos que se mantienen, porque estamos todavía a la espera de la matriculación de septiembre, porque hay algún niño que me da cuenta que son de tres, cuatro, incluso con primaria, que pueden repetir, entonces se puede mantener el centro. Lo que ya se vaticina es que las matriculaciones para el curso 2019-2020 bajarán en los ciclos de infantil y primaria y crecerán en edades superiores.